¿Qué es el objetivo de este encuentro? Se están haciendo que nos parezcan razonables y correctas, en unos casos para imitarlas, en otros casos para coger un trocito o inclusive hasta para contestarlas y bueno, ese es el principal motivo de encontrarnos, seguir fomentando la unión entre todos los canarios porque entendemos que una canaria diferente es posible, diferente en el sentido de avanzar, no que este esté mal, ni Dios lo quiera. Que estos señores que están detrás de mí, que son parte de nuestros representantes públicos, se sientan arropados por nosotros, por dos millones de canarios. Que no haya un canario que nos esté representando y pareja que está solo peleándose a nivel nacional con el resto de administraciones. Que sepa que dos millones de canarios estamos aquí, estamos empujando, estamos agradeciéndolos, cuando se necesita un bariscaso también se lo daremos, pero mientras tanto tenemos que luchar por canarias y para los canarios. Una canaria tiene que ser diferente, tiene que ser una canaria unida y una canaria que solo nos separe el mar. En este caso lo único que vamos a hacer, y esta vez, bueno, digo lo que vamos a exponer nosotros, luego lo que salga del plenario nunca lo sabremos a priori, ¿no? Lo que vamos a hacer es trabajar en buenas prácticas vecinales que se hacen en las Islas Canarias, en las diferentes islas, ¿vale? Más dos que vienen de Península, van a exponer esas prácticas, vamos a debatir sobre esas prácticas y luego vamos a tener varios encuentros, nosotros aquí mismo, en el día de domingo, para avanzar y sacar el máximo provecho de esas experiencias. Si durante ese debate, pues por lo que sea, sale que hay que hablar con el político que le toque o se nos encomienda ese tema, pues lo tendremos que hacer, porque así es. O sea, debemos estar unidos, debemos estar unidos, que es en casi todos, y en lo que nos diferencia, pues tendremos que hablarlo para intentar buscar puntos de encuentro. ¿En qué situación se encuentra? Ha variado, o sea, pensemos que antes peleábamos y nos uníamos los vecinos por algo muy tangible, ¿no? Nos uníamos pues porque en nuestras casas no teníamos agua, entonces eso era un motivo de unión y pelear para, o luchar para tener agua, o nos uníamos pues porque no teníamos asfalto y teníamos que poner asfalto en nuestras calles, o nos uníamos porque en las calles no había luces y teníamos que unirnos. Bueno, la sociedad ha ido avanzando gracias a Dios, ya esas cosas parece que ya no hay que pelearlas porque ya están y hay canarios, a lo mejor por lo que sea, canarios y en general vecinos de toda España, que parece que ya no hay que luchar por nada más. Yo creo, nosotros creemos, mentiras, que es el momento de máxima lucha, máxime con las nuevas realidades que nos están afectando nuestras islas. Bueno, pues por poner un ejemplo, la nueva realidad de la migración, pues es un tema que tendremos que trabajar entre todos y cuanto más aportemos y más luchemos y más veamos y más pensemos en ello, seguro que avanzaremos mucho más. Y como yo te podría seguir poniendo ejemplos, el tema de la falta de vivienda, pues bueno, pues tendremos que ver qué está pasando, ¿vale? Está bien que otros lo analicen, pero al final somos los vecinos los que seguramente mejor conocemos el problema y que mejor podríamos avanzar o aportar para que avancemos más rápido. Bueno, ¿cómo valora el gobierno de Canarias este tipo de iniciativas? Bueno, este es el V Congreso de Asociacionismo Vecinal que se organiza y que lo que busca es precisamente lo que ha dicho don Francisco Barreto hace un ratito, y es que podamos tener un punto de encuentro anual de todas las asociaciones vecinales de Canarias, de aquellas que quieran participar, para conocer lo que se hace en otros sitios, para conocer otras realidades, para conocer cómo es el sentimiento vecinal de hoy, que nada tiene que ver con el de hace muchos años, hoy es un movimiento vecinal reivindicativo de otros asuntos y también más implicado en la sociedad. Hoy surge una asociación para una cosa concreta y cuando se consigue la asociación puede desaparecer. Hoy tenemos asociaciones en Canarias de mucha trayectoria que permanecen perfectamente vivas y lo que no tenemos es que pensar que el movimiento vecinal es algo cuadriculado, que tiene que ser de una manera determinada. Cualquier forma de organizarnos en la que los vecinos puedan luchar por lo que consideran, puedan manifestar su vinculación con la sociedad, es una forma buena de estar organizado. Yo creo que en esto tenemos que también avanzar como sociedad. Hoy hay otros asuntos que preocupan, como decía él, el tema migratorio, el tema de la vivienda, el tema de la Canarias a la que vamos. Yo creo que todo esto es algo en lo que los vecinos, sin lugar a dudas, tienen que implicarse, tienen que opinar y desde luego tienen que poner también sobre la mesa ideas y propuestas. Y lo que se pretende con esto es conocer las prácticas que se hacen en otros sitios, en otras islas, también en algún otro territorio fuera de Canarias, conocerlas, aprender de ellas y adaptarlas a nosotros, porque al fin y al cabo todo lo que podamos hacer aquí tiene que estar adaptado a lo que somos y a cómo somos. Yo lo digo y me queda mucha pena no poder participar en este congreso de las asociaciones vecinales de Canarias. Quienes me conocen saben que creo firmemente en la participación ciudadana. La toma de decisiones tiene que hacerse con consenso y los ciudadanos tienen que ser conscientes también de que tienen que participar en esa toma de decisiones. Esto no se trata de elegir a quien gobierna cada cuatro años y luego de olvidar. La Canaria es que queremos, la Canaria es del futuro, aquella donde queremos que viven nuestros hijos y nuestros nietos la tenemos que construir entre todos y todos tenemos ese poquito de responsabilidad. Así que los felicito una vez más por estar en mi movimiento vecinal, los felicito por este congreso y espero poder participar en el sexto congreso y que la gente me lo permita. Un abrazo.